Mi nombre es Darío Bader. Mi nombre es Darío Bader, pero me dicen Dar. Dar Bader, los estoy invitando al segundo festival de cine para niños. Ojo al Piojo 2, los piojos contraatacan. El 19, 20 y 21 de julio desde las 14 horas, en el cine El Cairo. Dar, llévame al cine, dale, dale. Está bien, te llevo, porque soy tu padre.